Calle con, calle con desayos, desayos Íbamos perdidos de la mano, bajo el cielo de verano Soñando en vano, un faro, un corazón, igual que un tango Íbamos perdidos de la mano, bajo el cielo de verano Déjame que llore crudamente, con el llanto viejo de la piel Amor del callejón se pierde, pero todo es el llanto verde Del perdón, déjame que llore y te recuerde De esas que me andan al borde De tu país ya no se vuelve, y con el suerte de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde está la pluma de mi niño? La emoción de haber vivido, mi ángel cariño Un parón, un portón, igual que un tango Y ese llano comió entre mis manos Y ese cien de verano, que partió Déjame que llore crudamente, con el llanto viejo de la piel Adónde el callejón se pierde, pero todo es el llanto verde Del perdón, déjame que llore y te recuerde De esas que me andan al borde De tu país ya no se vuelve, ni con el suerte de tu amor Del perdón De�te sales hh Adiós 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 Gracias.